¿Qué es la contingencia ambiental de la Ciudad de México en días pasados? La contingencia ambiental de la Ciudad de México en días pasados podría parecer lejana, a 420 kilómetros de distancia, la tentación de decir, bueno, es la Ciudad de México, no San Luis Potosí. Quizá no con esa urgencia, pero sí con necesidad de tomar acciones responsables. Aquí, a cuatro horas de distancia, tenemos que decir claramente que es el mismo aire, es el mismo cielo, el que envuelve a nuestro planeta. Una contingencia tiene que ver con condiciones atmosféricas, presión, temperatura y dirección de los vientos, pero sobre todo con las emisiones contaminantes. Por eso, la pregunta relevante es, ¿no deberíamos pensar en lo que nosotros mismos como Metrópolis, San Luis, Soledad, producimos de contaminación? Más aún, ¿qué estamos haciendo en San Luis para medir nuestros propios contaminantes? Tenemos un cobro por control vehicular que no tiene que ver nada con verificaciones a nuestros autos para ver cuánto contaminan. Y aun cuando hay varias leyes federales que recomiendan a los estados y municipios que promuevan políticas públicas en reducción de emisiones para transporte público y o particular, nada serio se hace al respecto. Los sistemas de medición de contaminantes en San Luis son esfuerzos aislados, de la Universidad Autónoma, de una empresa minera, de la SEGAM, nada coordinado, nada contundente, nada con una real política pública. En una falta un software, en otra falta modernizar los equipos. ¿Tenemos que esperar a que haya leyes que nos obliguen o nuestras autoridades locales pueden iniciar por cuenta propia acciones para mitigar nuestras propias emisiones de contaminantes? Cuando México firma compromisos a nivel internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro estado, ¿cómo pretendemos reducir para contribuir a esta meta de algo que ni siquiera medimos? Hemos vivido cuatro horas de una contingencia ambiental. ¿Qué esperamos? ¿Que la realidad nos alcance?